Si quieres que tus campañas de Google Ads en la red de búsqueda tengan éxito y cuesten poco, uno de los secretos está en entender bien cómo es un buen anuncio de Google. Hay varios ítems y posiblemente aquí no estén todos, porque finalmente en esto hay muchos experimentos y Google cuenta parte, pero otra parte se aprende por la experiencia, te voy a contar algunos tips. Lo primero es que las palabras clave estén en el anuncio. Cuando tú incluyes términos de búsqueda en el anuncio, obviamente si yo busco qué visitar en Cancún y el anuncio cuando yo aparece dice qué visitar en Cancún, pues hay una respuesta o una conexión inmediata entre mi término de búsqueda y un resultado de búsqueda. Eso va a hacer que yo haga con más probabilidad clic en ese anuncio. Estas palabras clave son fundamentales y tenemos un próximo video de concordancia de palabras clave donde te enseñaré cómo es esto y cómo se incluyen y se insertan también palabras clave en los anuncios. Lo siguiente es ocupar todo el espacio. Google nos da hoy en su versión básica de anuncios, tres títulos, cada uno de máximo 30 caracteres y dos descripciones, cada una de máximo 90 caracteres. Si yo te doy a ti toda esta pared blanca y te digo con publicidad de tu empresa ahí, yo estoy seguro que harías todo lo posible para que esa publicidad ocupe todo este espacio. Tú no vas a poner un anuncio en un solo punto muy pequeñito. Igual en Google, si nos están dando todo ese espacio, intentemos que el anuncio tenga todos sus caracteres. Se convierte en un trabajo de pensar y repensar y repensar los textos para que este espacio que nos dan se ocupe. Porque entre más grande sea el texto, pues más espacio va a ocupar en los resultados de búsqueda y va a ser más visible. En las descripciones es muy importante que la gente sienta que está encontrando solución a lo que busca ahí. Entonces, recordemos, un anuncio básico de Google tiene tres títulos, cada uno de máximo 30 caracteres y dos descripciones, cada una de 90. En las descripciones puedo escribir muchas cosas muy profundas. Yo debería contar ahí, por ejemplo, supongamos que estoy vendiendo un curso y es un curso para aprender a hacer Google Ads. Yo podría poner ahí en la descripción, sé un experto en Google Ads en poco tiempo y consigue el trabajo de tus sueños. Y si alguien busca aprender Google Ads y encuentra ese asunto, posiblemente lo estoy haciendo sentir que ahí está la solución a lo que él está buscando. Porque él quiere hacer ese curso para mejorar su perfil profesional. Después, una recomendación de Google, y aquí no tengo una explicación más allá de la recomendación de Google, y tendrá que ver con algo antropológico. Google se ha dado cuenta que cuando las palabras en los tres títulos tienen la primera letra mayúscula, eso hace que se aumente la tasa de clics de las personas. Llamativo, pero es una recomendación que siempre se hace. Las extensiones de anuncio que enseguida vamos a ver en el computador, en nuestra pantalla, también muy importantes, poner enlaces a otros sitios, poner precios, ubicaciones y otras cosas más que veremos enseguida. Y finalmente, darle a Google al menos tres variaciones de los anuncios que Google puede escoger. Y finalmente, darle a Google al menos tres variaciones del anuncio. ¿Qué quiere decir esto? Que haya tres anuncios diferentes sobre los cuales Google pueda jugar y pueda mostrar el más relevante. Incluso después de Google, ir mostrando mucho los anuncios, obtener clics, él se va dando cuenta cuál anuncio funciona mejor. Funcionar mejor es obtener más clics por menos valor y logrando más conversiones. Al menos tres. He dicho al menos. Ojalá más. Y ojalá uses técnicas más avanzadas que veremos luego. Entonces, vamos al computador y vamos a ver cómo se ve esto en Google Ads. Estamos en Google Ads. Así se ve Google Ads. Esta es nuestra cuenta. Nosotros ahora no estamos publicando anuncios en Google Ads porque hemos logrado un buen SEO después de varios años, pero efectivamente en sus inicios sí tuvimos que hacer Google Ads, como te explicaba en videos anteriores. Te voy a mostrar cómo es un anuncio relevante. Entonces, sobre cualquier campaña antigua que tenga, voy a crear incluso, miremos una campaña antigua que ya se haya retirado o que ya no esté funcionando porque voy a mostrarte el tema de las relevancias. Entonces, aquí en una campaña que llamamos Search para Médicos, voy a venir a Anuncios y le voy a decir crear un anuncio. Anuncio de texto. Entonces, en el video anterior te decía que un anuncio tiene que tener tres títulos de hasta 30 caracteres. Aquí están los tres títulos. Y dos descripciones de hasta 90 caracteres. Y también tienes que especificarle a Google a qué sitio va a llegar, cuál es la landing de aterrizaje. Aterrizaje es la llegada de alguna parte. En este caso, la gente va a aterrizar en esta landing de Marketing Médicos. Entonces, alguien busca Marketing para Médicos en Google, inmediatamente el anuncio se vería así. Primer título, Marketing para Médicos. Esa es una búsqueda muy relevante para nuestra compañía. Entonces, estamos mostrando un mensaje de una frase que él está buscando. Siguiente. Aquí tenemos la solución al problema que el médico puede tener que lo hace venir a buscar Marketing para Médicos. Por ejemplo, más pacientes, más ingresos. Si usted hace Marketing para Médicos, que es lo que usted está buscando, usted va a obtener más pacientes y más ingresos. Y también, en Colombia, y este video pido excusas a los que ven en otros países, tenemos un sistema de salud pública en el cual los médicos muchas veces no quieren estar. Entonces, aquí le estamos diciendo, también usted va a tener independencia de las empresas prestadoras de salud. O sea, usted va a poder obtener pacientes por su propia cuenta. Miren que ahí en un título lo volví muy relevante. Le puse el servicio y qué soluciones o qué beneficios tiene en los títulos. Luego le pongo en las descripciones, ah bueno, no les conté, 22 de 30 caracteres. Podría mejorar esto más para intentar ocupar los 30, pero es un reto completo encontrar frases que lleguen a lo máximo. Lo importante es acercarse siempre al 30, tener ojalá completo los títulos. Descripción 1. Marketing para médicos que generan clientes y ganancias reales. Conócenos. Siempre poner un llamado a la acción. ¿Qué quiere usted que la gente haga cuando vea este anuncio? Ahí le estoy diciendo, conócenos. Y luego tengo otra descripción que dice así. Más de 10 casos de éxito con especialistas en Colombia ratifican nuestro trabajo o ingresa. Lo que estoy haciendo aquí es algo que se llama la prueba social. Nadie quiere ser el primero en probar si algo es bueno o malo. Si otros ya lo han hecho y les ha ido bien, pues yo también quiero entrar ahí. Es el caso de un restaurante que tiene muchas personas y otro al lado que no tiene nadie. Y el del lado puede ser mejor que está lleno, pero tú vas a entrar al que está lleno. Obviamente estos casos de éxito están también puestos en nuestro sitio web. Ahí tenemos el anuncio. Lo que sigue es las extensiones. Si ustedes ven, hay unos enlaces debajo que configuramos en extensiones de anuncio que esto le da relevancia al anuncio porque lo hace ver más grande. El anuncio se vería así de grande. Y luego está una extensión o una edición donde mostramos el teléfono al cual usted puede llamar si quiere este servicio. Así se vería el anuncio en computador desktop, lo que llaman computador de base. Los títulos en desktop solamente suelen mostrar dos títulos. Muestra la dirección de mi empresa. Cuando uno hace clic aquí, efectivamente llega a marketing médicos. Muestra las descripciones que configuramos y muestra las extensiones de enlace. Todo esto hace que el anuncio se vea muy grande en Google y por lo tanto haya más probabilidad de que nos hagan clic y por lo tanto también que el CTR reumente y baje el costo del anuncio, o baje el costo que pagamos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.